¡Ahora sí que viene Edu! Así es Dome, ya estamos listos por... ...que se viene, nada más y nada menos... ...que... ...COMELIONES! Y nada, necesito que boxeas hartísima, se toma harto como... Claro. El mini hot dog, comellones mini hot dog. Hot dog, hot dog, hot dog. Bueno, bueno... Lo único que le voy a contar que va a variar esta vez... ...es que... ...nosotros también vamos a jugar. Vean, qué pena. Mañana... Pero como, como. Le cuento. Tenemos, sí, come. Con esto ya... ...ya ni para qué nos vamos a ir de cena. Tenemos que comer... ...tres. Al menos. Para darle la posta... ...en mi caso a Fercho... ...y en su caso... ¡Vamos! No, no, pero... Fernan... ...sólo por tu fiño, sólo por tu fiño, ya. Tu fiño... ...bebé, sólo por ti. Che, Lucho, Lucho... ...hoy no vas a jugar. Hoy no vas a jugar. Ya, basta de insistir. Bueno. Vamos, Lucho. ¡Vamos! 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 Muy bien. Nos preparamos. ¡Cómelo, cómelo, cómelo, cómelo! Ya, ya, a ver. No me estresen. No me... ¡No, no! ¡No, qué! ¡Tragá, traga! ¡Como vos sabés! ¡Como ya tú sabes! ¡Came, come! ¡Traga, Eduardo, traga! ¡Vamos, Eduardo, vamos, vamos, vamos! Vamos, Lucho, vamos, no te quédes. ¡Qué te delantera, vamos! ¡Te fuiste! ¡No mires a tu lado, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Edoardo está disfrutando de su hot dog mini! ¡Aguita, aguita para Eduardo, aguita! ¡Cómo, como lo come! ¡Mólamo mami! ¡O cómete! ¡Cúmelo, cómelo, 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 cómelo! Comen, 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 comen. Oye, aquí es matinee que están repartiendo entre las mujeres, los hot dogs. ¿Están que reparten los hot dogs y la mujer? Comen, 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 comen. Comen, comen, comen. Comen, comen, comen. Combatientes espesos los estoy viendo. No, no, alto ahí Te estoy, pero alto ahí Te estoy viendo Te estoy viendo Esta prueba la ganamos Esta prueba la ganamos La mujer Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Dónde están las mujeres? Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Dónde están las mujeres? Con la mano arriba Con la mano arriba Pero descaradamente Yo sigo comentando Si nos fuimos hasta abajo ¡Cómo se llama! ¡Dame una vueltita otra vez! ¡Muy bien!